Yo nunca sabré por qué, por qué no supiste ver Cuánto yo te amé, mujer, mujer, mujer Con todo mi ser, amor y placer Escucha y calla, ya no digas nada No hables por favor, amor Escucha y calla, ya no queda nada Solo un vaso de amor para olvidar, olvidar Mis tristezas, olvidar Yo nunca sabré por qué, por qué no supiste ver Cuánto yo te amé, mujer, mujer, mujer Con todo mi ser, amor y placer Escucha y calla, ya no digas nada No hables por favor, amor Escucha y calla, ya no queda nada Solo un vaso de amor para olvidar, olvidar Mis tristezas, olvidar Olvidar las noches sin tu piel sobre mi piel El fuego que encendimos, sin amor Ya se apagó Escucha y calla, ya no digas nada No hables por favor, amor Escucha y calla, ya no digas nada Escucha y calla, ya no digas nada Solo un vaso de amor para olvidar, olvidar Mis tristezas, olvidar Mis tristezas, olvidar Un placer de haberte tenido con nosotros, Cristóbal, durante toda esta semana El placer es mío y bueno, es muy agradable poder mandar saludos a todo el país Muchas gracias Gracias a ti Y hasta una próxima oportunidad El cariñoso saludo para Cristóbal